Música 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 ¡Vamos! ¡Así es! Voy a encender el fuego de tu piel callar Ponjaré tus labios de agua apasionada Para que te vayamos sueños de la natal Estoy enamorada Y tu amor me hace grande Estoy enamorada Y creer que vengas y amarte Estoy enamorada Y tu amor me hace grande Estoy enamorada Y creer que vengas y amarte Que vengas y amarte Que vengas y amarte Un aplauso para los bailadores Que vengas y amarte Que vengas y amarte Que vengas y amarte Que vengas y amarte Y amarte Y amarte Y amarte Y amarte Que vengas y amarte 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Esta idea recurrente Quiere jugar con mi mente Pa' volverme a engastrosar Una historia repetida Solamente un hallabu Que nunca llega a su final Mejor me quedo sola Y me olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo No quiero caer de nuevo en esa foto De locura, de hipocresía total ¿Quién puede volver el amor? Y defenderlo Levanté la mano, por favor ¿Quién puede hablarle el dolor? Pagar la fianza Pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor Te lo aseguro Esa no voy a ser yo Esa no voy a ser yo Fuerte aplauso del inento 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 Fuerte aplauso del en emp molecule No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.